¡Hola mis queridos amigos fraganceros! Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bueno, hoy como podrán ver estoy acá en casa, por fin llego a casa, pero bueno, por poquito tiempo, así que aprovecho a grabar todas estas reseñas que tengo pendiente. Y en este caso vengo a hablar de un nuevo lanzamiento, del nuevo lanzamiento que viene de la mano de Paco Rabanne, y es justamente One Million Parfum. Así que vamos a conocer un poquito este nuevo lanzamiento, a ver si vale la pena o no tenerlo dentro de nuestra colección. Y no quiero arrancar esta reseña sin antes agradecerle a Mauricio y a César, dos personas increíbles de la cuenta de Instagram MC-TiendaDePerfumes, que me mandó esta fragancia de regalo para poder reseñársela a todos ustedes. Y si no conocen a Mauricio y a César, están más que invitados a que vayan a su cuenta de Instagram y vean todo el catálogo de perfumes que ellos tienen, porque es muchísimo. Y lo mejor de todo es que lo tienen a muy, muy buenos precios, sumamente competitivos acá en Argentina. Así que vayan y conozcan la cuenta de Instagram MC-TiendaDePerfumes, que de todos modos le voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones, para que vayan directamente y conozcan la cuenta de Instagram de Mauri y César. Dos personas increíbles, dos divinos, divinos totales. Así que sumamente recomendado MC-TiendaDePerfumes para que vayan a comprar y de manera sumamente segura. Y sin más preámbulos, arrancamos con esta reseña, pero antes vamos a ver lo que es el comercial de One Million Parfum. ¿Me acompañas? Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es la cajita de One Million Parfum. Fíjate que la cajita es muy similar a la cajita anterior, a la primera versión de One Million, no tiene mucha diferencia, solamente que este dice One Million Parfum. Como bien dice su nombre, es una versión Parfum y es de 100 mililitros. Una cajita en color dorado, justamente emulando a lo que es un lingote de oro, así que muy bonita. No tiene mucho más para destacar, ya que la cajita es muy similar a las versiones anteriores, así que no tiene mucha diferencia en este caso. Pero bueno, muy, muy bonita de todos modos, este One Million Parfum. Y este es el frasquito de One Million Parfum. Obviamente siguiendo la estética de todos los One Million, incluso del clásico, del convencional que todos conocemos, este no tiene mucha diferencia, es prácticamente igual. Solamente que acá en el centro tiene como un relieve como con un sol, pero bueno, no mucho más que eso. Un frasquito muy, muy bonito y justamente emulando a este lingote de oro que ya nos tiene acostumbrados, en este caso Paco Rabanne con One Million. Así que después mucha variedad no tiene, es muy, muy similar, pero bueno, es un poquito más bonito que las versiones anteriores. Y este One Million Parfum fue el último lanzamiento de Paco Rabanne. Justamente se lanzó, obviamente, en el 2020. Y pertenece a la familia olfativa de cuero para hombres. Y los narices detrás de este One Million Parfum fueron Kenting Beach y Christophe Reynaud. Y en este One Million Parfum vamos a encontrar notas de nardos, notas de aceite de monoi, ládano, cachemira, cuero, ámbar gris, notas de sal, notas de pino y notas solares. Que la verdad que esa nota no la conozco mucho, no la puedo distinguir dentro de este aroma, pero quizás debe ser esa sensación como de productos para la piel, tipo bloqueadores solares o una cosa así, porque bajo ese aspecto sí le noto esa sensación como de notas solares. ¿Y qué decir con respecto a este One Million Parfum? Lo tengo que dividir en dos partes, en las partes positivas y en las partes negativas. Pero vamos a arrancar con la parte buena, vamos a arrancar con todo lo bueno que nos ofrece este One Million Parfum. Como primera instancia considero que este One Million Parfum es quizás la mejor construida de todo lo que es la línea de One Million, que sabemos que hay muchísimos muchísimos flankers. Tenemos el One Million clásico, tenemos el One Million Colón, tenemos el One Million Privé, el One Million Lanky y bueno y ahora tenemos este One Million Parfum. Pero considero que esta versión es la que más me gustó, la que menos quizás me dio esa sensación de sintético. De todos modos hay que reconocer que obviamente sabemos que Paco Raban se caracteriza y sobre todo por esas notas un poco más sintéticas. En este caso le dio una vuelta un poco más interesante a lo que es el One Million y en esta versión obviamente la versión Parfum. Y que obviamente One Million tiene que estar dentro de su ADN obviamente porque es un flanker. Pero en esta versión me gustó un poquito más, ya que tiene unas notas un poco más saladas que le dan un vuelco bastante interesante a lo que es su aroma. Un aroma que debo reconocer que es sumamente agradable y eso me gustó mucho. Quizás por todo lo que había leído con respecto a esta fragancia me esperaba algo quizás peor. Pero la verdad tuve una muy buena recepción con respecto a lo que es su aroma. Y además también considero que esta fragancia fue lanzada bajo el término quizás un poco más veraniego, quizás bajo ese concepto. ¿Y por qué entiendo esto? Porque justamente este aroma contiene notas saladas y además también la nota de ámbar gris. Un ámbar gris que se siente algo sintético pero quizás no tanto como lo que es la nota de ambroxan que es mucho más, por lo menos para mí, un poco más molesta a lo que es mi olfato. En este caso le dieron un ámbar gris un poco más sutil, un poco más moderado y quizás las notas saladas hacen que baje la sensación extremadamente dulce de este aroma. Y además también considero que esta fragancia es una mezcla entre el One Million Barfum y el Stronger With You Intensely. Una fragancia que se huele extremadamente dulce. Obviamente creo que va dirigido a un público mucho más juvenil, va dirigido a personalidades un poco más divertidas, un poco más chispeantes y por eso también quizás entiendo yo que mezclaron ambas fragancias. Porque huelen bastante similares. Si yo hago un layering entre el One Million Barfum y el Stronger With You Intensely, en este caso, se huele una sensación muy muy similar. Lo único diferente que en este caso le agregaron un poco más de notas saladas. Obviamente va dirigido a un público que también les gusten estas notas sumamente dulces. Es un aroma que también incluso rosa muchísimo lo que es la perfumería unisex y quizás se inclina un poquito más hacia el lado femenino. O sobre todo bajo el término de lo que entendemos hoy mercado técnicamente como una fragancia femenina. Ya que tiene mucha presencia de flores, mucha presencia de los nardos, del adeno incluso, que le da una sensación muy muy femenina. Pero también entra en el juego la madera de cachemira y el cuero que le dan un poco más de estructura a lo que es el aroma. Que lo hace inclinarse un poquito más hacia el lado unisex de la fragancia. Que tranquilamente veo a una mujer portando este aroma sin ningún tipo de problemas. Y esto no tiene absolutamente nada de malo, ya que hacen una perfumería mucho más inclusiva. Porque como sabemos, creo que la gran mayoría de los últimos lanzamientos y sobre todo de los que vienen bajo la mano de Puch, bajo la mano de Paco Rabanne, Carolina Herrera, John Paul Gaultier, tienden bastante a lo que es la perfumería unisex. Y en este caso no escapa de eso porque le dio una sensación mucho más dulce y mucho más floral. Así que la verdad que considero que esta fragancia me gustó. No es una fragancia que me volvió loco y eso lo tengo que reconocer, porque quizás me esperaba algo más. Quizás necesitaba un lanzamiento un poco más transgresor, como lo fue en su momento cuando se lanzó E1Million. En este caso sigue bastante lo que es la línea E1Million y realmente también es un flanker y hay que entenderlo, así que por ahí esperaba algo un poquito diferente. Pero bueno, en este caso me dio lo que realmente hoy funciona en el mercado, en el mundo de la perfumería. Y ahora vamos con la parte negativa. Y además también considero que siempre hay que destacar también las partes negativas y hacer un balance a ver si realmente nos conviene tener esta fragancia dentro de nuestra colección. La parte negativa es que ofrece un aroma que ya conocemos. Como te dije, quizás sea una mezcla entre el Stronger With You Intensely y el E1Million, pero con un toque agregado de sal, que básicamente lo hace un aroma bastante familiar y conocido. No tiene mucho más con respecto a eso. Y otra de las cosas que también considero que la podría colocar dentro de la parte negativa es que es extremadamente dulce. Y un dulce con mucha azúcar agregada. No se huele a un dulce orgánico, sino que un dulce bastante artificial. Con mucha, mucha azúcar agregada. Así que por ahí quizás no la recomiendo para días de extremo calor porque lo más probable es que se te acerquen todas las moscas. Es muy rico, es muy rico, es muy dulce. Y obviamente para mí y bajo mi criterio se va demasiado, demasiado hacia las notas dulces. Y además algo sintéticas. Así que creo que esos son los puntos negativos. Un aroma que ya conocemos, un aroma que ya está dentro del mercado y que no nos ofrece nada nuevo en este caso. Así que creo que esos son sus puntos negativos. Otra cosa también para destacar, y sobre todo en la parte de los puntos positivos, es que tiene una gran performance. Y eso me sorprendió. Quizás un poco a la altura de cuando se lanzó el One Million, que era una bomba, que duraba muchísimo y proyectaba muchísimo. Después obviamente con el tema de las reformulaciones lo bajaron bastante. Pero en este caso es una fragancia que dura y proyecta muy, muy bien. Una fragancia que por lo menos en mi piel me está durando por encima de las 10, 11 horas tranquilamente, con una proyección de 4 o 5 horas y contando, obviamente. E incluso también me puse un solo spray e inundó todo lo que es la oficina de mi casa. Así que la verdad que me pareció un aroma muy agradable. Si no te gusta el One Million creo que va a ser una muy buena opción, porque le dio una vueltita un poquito más interesante. Un aroma, como te dije, muy familiar. Pero considero que la fragancia, a pesar de eso, está muy buena. Y para mí incluso es la mejor finalizada de toda la línea One Million. La que más me gustó, porque incluso trae un poquito más de flores, le da una vueltita un poco más interesante. Las notas de sal, las notas de ámbar gris, le dan un vuelco bastante interesante a lo que es el aroma. Y llegamos a la pregunta de oro. ¿Vale la pena o no tenerla dentro de nuestra colección? ¿Vale la pena? La verdad que bajo mi criterio diría que sí. Pero si tenés cualquiera de estas dos fragancias, tanto el Stronger With Intensely como el One Million, y la verdad que va a ser algo bastante redundante dentro de tu colección. No es una fragancia que me escape mucho a lo que ya está en el mercado. Es una fragancia que, más allá de que tenga notas diferentes y una construcción diferente, huele muy similar. Y si tenés cualquiera de estas dos, sería incluso algo redundante. Pero bueno, creo que cada uno va a sacar sus conclusiones con respecto a eso. Y además también hay que entender que es una fragancia quizás dirigido para un público mucho más juvenil. A un público que le guste salir a bailar, que le guste salir a divertirse, un aroma que va a llamar muchísimo la atención, que no va a pasar desapercibido. Así que para ese tipo de público creo que es una fragancia fantástica y que va a ir muy muy bien acompañándolos. Otra quizás de las cosas negativas que tiene esta fragancia, que al ser tan dulce, puede ser una fragancia que te termine aburriendo rápido. Porque es bastante lineal. No tiene mucha evolución aromática. Y eso también es una de las cosas también para destacar y sobre todo la parte negativa. Pero sí considero que es una fragancia bastante linda, bastante divertida, bastante chispeante y que adornaría muy bien lo que es la colección de cualquier persona con personalidad joven. Así que la verdad me gustó muchísimo. No me sorprendió, pero sí me gustó. Así que destaco eso. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones y déjenme en sus comentarios a ver si la tienen o piensan adquirir esta fragancia. Así que bueno gente, esa fue mi reseña de esta semana. Espero que te haya gustado y si te gustó no te olvides de regalarme tu like y además tampoco te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video en mi canal. Y tampoco quiero despedirme de ustedes sin antes invitarlos a que vayan y se suscriban a mi newsletter. Una newsletter que te voy a estar mandando a través de tu casilla de mail con toda la última información, los últimos movimientos en mi canal, los últimos lanzamientos del mundo de la perfumería, muchísimos tips, muchísimos enlaces también para que vayas y conozcas a canales amigos. Así que te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que vayas y te suscribas. Así que bueno gente, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias por todo. Gracias por los likes, gracias por las suscripciones y gracias por seguir confiando en mi contenido. Beso enorme. Chau. Chau.